hoy desde el mundo de ciudad jm muy rápidamente os enseñaremos a elegir una cámara para vigilar a vuestros bebés da igual si la cámara la conectamos mediante una aplicación móvil a un móvil o se usa con una pantalla que viene con la cámara lo importante es que la cámara tenga una gran cobertura de visión que disponga de una gran autonomía y que el método de alimentación o de carga sea muy sencillo la pantalla que usemos para vigilar al bebé tiene que ser muy accesible y de fácil manejo ha de permitir una comunicación en dos direcciones o sea tú has de poder escuchar al bebé desde la pantalla y el bebé sea de poder escuchar a ti mediante la cámara la cámara ha de ser capaz de detectar el movimiento y así poder activar alertas que tenga visión nocturna y una muy buena resolución de imagen que tenga la opción box esta función nos permite poner la pantalla en modo hibernación para que no esté encendida en la oscuridad de nuestra habitación y así podamos descansar la pantalla se reactivará automáticamente si la cámara detecta un ruido o movimiento en la habitación donde se encuentra el bebé como extras estaría genial que pudiera proporcionar una luz nocturna o que a la vez pudiera emitir canciones para tranquilizar o ya de paso dormir al bebé en la descripción del vídeo encontraréis los enlaces de las cámaras vigila bebés de donde hemos sacado las imágenes para realizar el vídeo igualmente encontraréis otro enlace en donde encontraréis muchas más cámaras vigila bebés y si os da tiempo pasaros por nuestra página web y lo máximo si no lo habéis hecho suscribiros al canal muy pronto nuevos vídeos con más información